Un paquete ya me envió 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 ¡Goso! ¡Pero qué contento estás! Oye, Ricky también, pero... ¡En pie! Gracias, compa, gozar Tenía como cinco años Que de ella yo no sabía Tenía como cinco años Que de ella yo no sabía Yo pensé que con el tiempo De ella se olvidaría Yo pensé que con el tiempo De ella se olvidaría Una sorpresa tan grande Ayer recibía en el día Una sorpresa tan grande Ayer recibía en el día Es que mi ausente mujer Se recordó de que existía Es que mi ausente mujer Se recordó de que existía Un paquete ya me envió 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 Alguien tocaba la puerta y fui a ver quién lo hacía Era una hermosa mujer con un paquete en la puerta mía Mis ojos quedaron fijos y me quedé muy turbado Y contento me decía, mi mujer no me ha olvidado Y contento me decía, mi mujer no me ha olvidado Un paquete ya me envió, un paquete ya me envió Un paquete ya me envió, un paquete ya me envió Cerebro, cerebro Un paquete ya me envió, un paquete ya me envió Alguien tocaba la puerta y fui a ver quién lo hacía Un paquete ya me envió, un paquete ya me envió Era una bella mujer con un paquete en la puerta mía Un paquete ya me envió, un paquete ya me envió Mis ojos quedaron fijos y me quedé muy turbado Un paquete ya me envió, un paquete ya me envió Y por dentro me decía, mi mujer no me ha olvidado Un paquete ya me envió, un paquete ya me envió Alguien tocaba la puerta y fui a ver quién lo hacía Un paquete ya me envió, un paquete ya me envió Un paquete ya me envió, un paquete ya me envió Aquella linda mujer me dijo abre tu regalo Aquella linda mujer me dijo abre tu regalo Y yo delicadamente lo abrí con mis propias manos Y yo delicadamente lo abrí con mis propias manos Me gustó mucho el presente que lo he encontrado muy bien Me gustó mucho el presente que lo he encontrado muy bien Y la amiga que lo trajo se lo encontró bien también Y la amiga que lo trajo se lo encontró bien también Un paquete ya me envió, un paquete ya me envió Un paquete ya me envió, un paquete ya me envió Seremos, seremos Empieza Un paquete ya se vio, un paquete ya me vio Alguien tocaba la puerta y fui a ver quién lo hacía Un paquete ya me vio, un paquete ya me vio Era una bella mujer con un paquete en la puerta mía Un paquete ya me vio, un paquete ya me vio Mis ojos quedaron fijos y me quedé muy turbado Un paquete ya me vio, un paquete ya me vio Y por dentro me decía mi mujer no me ha olvidado Un paquete ya se vio, un paquete ya me vio Alguien tocaba la puerta y fui a ver quién lo hacía Un paquete ya me vio, un paquete ya me vio Y wonder, 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 wonder Muy sepí para que esto te dormía Un paquete ya me vio 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 ¡Gracias!